Hola muchacha, ¿aquí pasa el autobús? No, aquí pasa el avión ¿Y por qué ahí sale el señalamiento del autobús? Entonces, ¿por qué preguntas? Hola, ¿no te gustaría comprar flores para tu novia? Jaja, no es mi novia, pero sí las compraré Gracias, es que mi novia me dejó plantado y ya no los necesito Chale amigo Son 5 dólares No, ya vale mal Recontra chale, vuela no que Híjole, atas o esa bella damita no se lo merece Mejor las concluyó Para ti son gratis guapa, se va Una flor para otra flor ¿Qué le pasó joven? Perdón, es que sentí mariposas en la barriga ¿Mariposas? Creo que son amigas No, no, ¿te gustaría ir al cine conmigo? Me parece bien No se diga más Y bueno, señor Elvis ¿Aceptas a la señorita Elvira como tutilina? Claro que acepto Y tú, Elvira ¿Aceptas a Elvis como tutilín? Acepto Entonces los de claro Mariano y mujer Pueden besarse a lo desgraciado Ay no, ese sueño otra vez Siempre despierto en la mejor parte ¿Qué le pasó yo? SéEX Gracias por ver el video.